La respuesta sobre créditos bancarios del tercer trimestre, una vez más, el Banco Central advirtió que los préstamos a constructoras e inmobiliarias estarían siendo más restrictivos, producto de un deterioro del sector. La pregunta es si esto aleja cada vez más la posibilidad de una burbuja inmobiliaria que el mismo ente emisor advirtió el año pasado. De este tema conversaremos con Eduardo Evansberger, gerente de la División Mayonista, Grandes Empresas e Inmobiliaria del Banco de Chile. Eduardo, gracias por su tiempo en Agenda Económica. De nada, Nicolás. Encantado. Hace un par de semanas usted fue bastante tajante en una entrevista con el diario Pulso. Dijo que nunca hubo burbuja inmobiliaria en nuestro país. ¿Cuáles son los argumentos para ser tan tajante en esa afirmación? Mira, nosotros tenemos la convicción de que no hubo burbuja ni la hay hoy en día burbuja inmobiliaria. Básicamente porque, para entenderlo fácil, una burbuja inmobiliaria se determina cuando mayoritariamente la demanda de los bienes raíces, llámese casas, departamentos, obedecen a la plusvalía o a los cambios del valor de los activos, digamos. Y no hay variables de sustento reales detrás. Y en este caso, claramente así ocurre. Y si producto de esa plusvalía hubiese una cantidad de proyectos tan grande para ganarse estos diferenciados de activos, el mercado no pudiera absorber eso. Pero creo que el año pasado, cuando el Banco Central hizo esta advertencia y uno veía cómo subían los arriendos, cómo subían los precios, ¿era justificada por último esa advertencia de que podía estarse generando una burbuja? Yo creo que hay que leer lo que el Banco Central trató de hacer, dar una señal de prudencia, en el sentido de revisar que efectivamente todos estuviéramos conscientes de que los precios obedecían a una demanda real y no a una eventual burbuja, o algo que puede haber pasado cuando uno ve lo que pasó en Brasil, en España, en algunos países de Europa, donde sí había una burbuja inmobiliaria donde cambiaron los precios del 200% en algunos casos y en otros efectivamente por una política de gobierno. Se incentivó mucho el tema inmobiliario sin una demanda real, en el caso de España, y de segunda vivienda, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hace el Banco Central en tema de los precios es dar un alerta o una señal para que revisemos esa situación, más que un hecho en sí como tal, digamos. Por lo tanto, yo creo que es una medida de prudencia, pero no está señalando que lo hubiese. Era para que los actores revisáramos si efectivamente estábamos todos de acuerdo en que efectivamente la demanda es real, como lo es en Chile. La gente compra su casa hoy día para vivir o para mejorar su casa. En ese sentido, usted que está a cargo de la división inmobiliaria entrega los préstamos en el Banco de Chile. Actualmente, lo que se está construyendo tiene una demanda real, o sea, no sé si uno a uno, pero sí bastante cerca de eso. Por supuesto. Hoy día, cuando uno ve los stocks de vivienda y los distintos agentes que miden esto, lo ven, y nosotros lo vemos en el banco día a día, están absolutamente vendidos muchas veces verdes. Hay una disminución del stock y una demanda permanente. Quizás ha tendido a atenuarse levemente en el último tiempo, pero sin que tengan que bajar los precios, porque los precios son realmente, hoy día, obedecen a variables reales de que la gente ha aumentado sus ingresos, y prácticamente no hay desempleo, por lo tanto, la gente puede y tiene confianza como para tomar la decisión de comprarse una casa y vive en ella. Bueno, el hecho también de que la Cámara Chilena de Construcción mencionara que bajó la venta de viviendas respecto al año pasado. Eso también es una señal concreta de que la burbuja ya no está para nada cerca. Sí, es. Que no existió, pero ya no está para nada cerca. Y adicionalmente a eso, Nicolás, efectivamente, cuando uno analiza este crecimiento de precios, tiene que ver en un horizonte de tiempo. Y cuando uno mira 5, 7 o 10 años, efectivamente los precios tienden a ser mucho más realistas. A lo mejor se dieron algunos años un 10, 7% y ahí asustó. Pero cuando uno lo anualiza en este largo periodo, se ve bastante más tranquilizador el incremento de esos precios. Eduardo, en el último tiempo, el Banco Central, en su encuesta de crédito bancario, lo decíamos al principio, ha advertido que se están poniendo los bancos más restrictivos. O sea, nos están dando fáciles los préstamos para constructoras e inmobiliarias. En ese sentido, ¿ustedes han hecho eso? ¿Lo han tomado como una medida de resguardo ante esta posibilidad de burbuja que mencionábamos? El Banco Central lo que hace es consultarle a las entidades financieras, a los bancos, a Banco Chile y a los otros bancos, digamos, y nosotros respondemos si ha habido algún cambio, si vemos algún cambio en nuestros sectores. Lo que nosotros como Banco Chile respondimos es que no vemos cambios con el trimestre anterior, si va comparando con el trimestre anterior. Y estamos actuando prácticamente igual como fue hace seis meses o un año en términos de condiciones, siempre basado en un tema de prudencia. Lo que sí ha pasado es que las constructoras han visto reflejado en sus balances aumentos de costos. Costos de la mano de obra, porque hay empleo, costos de productos de la energía o el petróleo, etc. Y si no estaban indexados, no pueden traspasar esos precios a las inmobiliarias. Y eso les ha producido a algunas que sus resultados, sus balances se vean un poco afectados. Y hay que verlo en mérito de cada uno. Pero un cambio radical de política, de decir no le presto a las constructoras o efectivamente una tremenda luz roja, no. Porque siempre nosotros vemos, y lo que hace el sistema financiero es ver caso a caso. Hay unas que pueden estar más dañadas que otras, pero en general, te diría el cambio, no ha habido un cambio en la condición de no financiarlas o no otorlarles créditos. Pero lo que sí hablábamos antes de la entrevista es que si antes en algunos cash se financiaba el 100% del proyecto, ahora eso ya no lo hacen. Por supuesto, eso sí, pero también del punto de vista de ahí hablamos cuando le financiamos al comprador de los proyectos, al que compra su casa, al que compra el departamento. A ese no le financiamos el 100%, sino que se le financia el 80%, el 85%, qué sé yo, o el 75%, y a su vez un porcentaje de su ingreso a la compra. Ahí está la restricción, digamos, que el que la demanda por el enraíz, por el departamento, por la casa, sea efectivamente comprada y demandada por alguien que va a poder pagarla. Y eso te cubre el día de mañana de que efectivamente este stock de viviendas pueda tener un uso o moverse en el mercado. Eduardo, hablemos también de la edición de grandes empresas que usted debe dejar. La encuesta del Banco Central advierte que la demanda por créditos se mantiene o el uso se estaría un poco acelerando. Ustedes también lo ven así. ¿Y cómo esto puede predecir quizás una reactivación de la economía? Claro. Lo que sucede, Nicolás, es que básicamente había una, te diría, una demanda de créditos. ¿En qué sentido? Yo creo que cuando hay algún grado de incertidumbre, uno tiende a pensar que hay una ralentización o una desaceleración en la economía, sin ser dramático. Se proyecta un PIB, no fue creyente, del 4, 42,2% el próximo año, que va a ser menor al de este año. Por lo tanto, en esa disminución, lo que sucede es que la economía, al desacelerarse, hace que sean más cautas las empresas. Y toman créditos o piden una demanda de créditos a asegurarse para las vacas lacas. Entonces, para asegurarse la liquidez, que es lo que complica a la empresa, es piden créditos. Es una política contacíclica. Contacíclica, efectivamente. Y eso es lo que creo que explica hoy día ese pequeño aumento en la demanda de créditos, yo creo. ¿Demanda de créditos para qué tipo de inversiones, qué tipo de empresas está demandando más? En general, lo que hacen las empresas es tomar créditos hoy día a mediano plazo, para resguardarse de estos temas, digamos. El capital de trabajo es de corto plazo, el día de mañana esto se puede rechengir, prefiero hoy día estar con una holgura. Y ahí es bastante transversal los rubros de quienes demandan crédito, digamos. Pero yo te diría que no hay, marcadamente en un rubro que uno identifique el agrícola o el salmonero, tenemos otra situación. Pero en general, no hay un rubro que diga, este está demandando mucho más dinero. No, yo diría que en general es bastante estable lo que se da. En ese sentido, y con lo que usted ve, y con la experiencia que tiene con los años, solamente a través de la demanda de créditos, ¿podríamos entonces estar diciendo que se viene una desaceleración de la economía solamente mirando ese aspecto? No sé si la palabra exacta, Nicolás, es desaceleración, pero sí una ralentización. Hay que ser más prudente. No hay que ser brujo para decir que un año de elecciones, digamos, un cambio de gobierno, trae un grado de incertidumbre. Por lo tanto, hay que tener cierta, cualquier empresa es un poquito más cauta para ver qué pasa. Y por lo tanto, eso provoca, independiente que después se vuelva a niveles normales, provoca una cierta preocupación. Dice, ok, voy a esperar tres meses, seis meses para comprar la maquinaria, para invertir, espero mi proyecto, que cambien las autoridades, y ahí de nuevo lanzo mi proyecto. Eso provoca una suerte desaceleración. Pero no hay que ser dramático en esto. O sea, crecer un 4%, un 4,2%, muchos países lo querrían con muchas ganas, digamos. Bueno, y si son decisiones estratégicas que deberá tomar cada empresa y cada sector en particular. Por supuesto, Eduardo, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de los créditos en nuestro país, terminamos este jueves en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.